Música Equipo de soldadura de la Escuela Preparatoria del Capitán Felicitaciones al equipo de soldadura de la Escuela Preparatoria del Capitán que quedó en quinto lugar en el concurso de soldadura John Thao obtuvo el primer lugar en la inspección de soldadura Gran trabajo Aaron, Lila, John y Dylan Música La Patrulla de Caminos de California de Merced visitó el seminario para personas de doceavo grado en la Escuela Preparatoria Vieja Colony Esta semana, la Patrulla de Caminos de California de Merced tuvo la oportunidad de visitar la Escuela Preparatoria Vieja Colony y asistir a la clase del seminario para estudiantes de doceavo grado El señor Dosat, el oficial Tipler y el oficial Zuniga tuvieron una discusión abierta y honesta con los estudiantes de último grado sobre varios temas que van desde el programa explorador las carreras de las fuerzas en orden público y cómo comportarse durante una parada de tráfico Terminaron la discusión con una demostración de manejar bajo la influencia que siempre es una excelente manera de mostrar a los estudiantes los peligros de conducir en estado de ebriedad Club de Periodismo de Merced High School Estén atentos al próximo pediódico en línea publicado por el Club de Periodismo de Merced High School Cubrirán los eventos de la comunidad, la participación del club y le darán cobertura del Winter Wishes Rally Club de Español de la Escuela Preparatoria de Golden Valley en la Academia del Sábado El Club de Español preparó tamales este sábado pasado en la Academia del Sábado ¡Qué gran actividad es el club para aprender a cocinar! Colaborar con sus compañeros y tener conocimiento de una tradición culinaria en México Vida Estudiantil Yosemite High School Dos clubes colaboraron en Yosemite High School El Club de Diseño Gráfico ayudó al Club de Senderismo a crear un diseño para sus nuevas sudaderas con capucha ¡Qué gran manera de usar sus habilidades creativas para ayudar a promover otro club en el campus! Reconocimiento de maestros de Livingston High School Nos orgullece anunciar que el señor Drummond fue nombrado Educador Descatado de la Carrera Temprana del Año de la Región y la Asociación Nacional de Educadores Agricultoras del 2022 Apreciamos todo lo que el señor Drummond hace por el programa de agricultura de Livingston High School ¡Qué manera de representar a Livingston High School y Merced Union High School District! Presentaciones de la clase de Historia de Estados Unidos en la Escuela Preparatoria de Adwater La señora Mora nos invitó a las presentaciones que se organizaron en la clase de Historia de Estados Unidos El propósito de este proyecto era que los estudiantes crearan un memorial o un monumento para la ciudad de Adwater Para este proyecto, los estudiantes tuvieron que investigar su tema y diseñar y construir un modelo físico del monumento que proponía Gracias al alcalde de Adwater, Mike Nelson, al señor Harden y al señor Peterson por visitarnos para conversar con los estudiantes sobre sus monumentos La visita del personal y de la comunidad permitió a los estudiantes recibir comentarios y diferentes perspectivas sobre cómo abordar proyectos futuros Próximo taller de ANHA Padres de personal, visiten ParentSquare para inscribirse en el próximo taller de ANHA Hola, family! Todos estos padres y monstros y monstros en los走lanos onder ¿ lo viven en la clase de Historia para copas? Gracias.